Gracias por ver el video. Y peor les cuento, puro director independiente. Y luego, peor, peor, puro director contravertido. Así que van a ver al gran maestro Casals, director fundamental histórico. Pero también tenemos a Sergio Arau, con su ópera prima, Obvias y Mexicanas. Y Luis Estrada, que claro, tiene más películas, pero con la ley de Herodes, causó una terrible controversia en México. Y por supuesto, una mujer espléndida, Maris Sistach. Y ustedes saben que ahorita está en competencia con el glaciar de Eva. Y ya vieron perfume de violetas, ¿verdad? Así que un aplauso para los presentadores. Y ahora les voy a contar una cosa. Para organizar esta mesa, me dieron un teléfono de Sergio Arau, de Estados Unidos, y le hablé, le dije, Sergio. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí y tener este momento de encuentro. Además, ya sabes, entrevistar a tu papá. Ahora es chistoso. A lo mejor salen aquí complejos freudianos, que tenía yo ocultos. Pero bueno, cuando nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de hablar con personas que realmente han demostrado que se puede hacer un camino sin camino, me parece que eso sería lo más interesante de explorar, el descubrir cómo han salido adelante. Y yo me puse a pensar si el énfasis lo vamos a hacer hacia ustedes, que son estudiantes, pues tendríamos que aprovechar la experiencia de quienes lucharon mucho por hacer lo que han hecho y ver qué podrían hacer ustedes para ahorrarse muchos tropiezos que ellos pasaron. Entonces, obviamente yo prefiero que la dinámica la tengan ustedes y que les pregunten todo lo que quieran. Mi chamba nada más va a ser presentarlos. Y es muy curioso porque lo primero que noté cuando vi las respectivos currículums que mandaron cada uno es que todos estaban desactualizados y lo cual, según yo, indica que tienen mucho trabajo y entonces no se han puesto a actualizar. Por ejemplo, el del vice estaba hasta la ley de Herodes y es del 99, entonces realmente quiere decir que ha estado tan ocupado que no tuvo tiempo de actualizar su currículum. Entonces, bueno, Maris... ¿O que no ha hecho nada? No, ¿cómo no? Que no ha hecho nada, no. Ha hecho muchas cosas. De hecho tiene cinco películas intermedias, ¿no? Bueno, Maris está... Bueno, lo que aparece en internet como su último trabajo es La Niña en la Piedra, después Nadie te Oye, Perfume de Violetas, que realmente es una obra maestra, El Cometa, La Línea Paterna, Anocho Soñé Contigo, Los Pasos de Ana, entre otras. Bueno, de mi papá, realmente es más fácil platicar de las otras cosas porque nada más le entró al cine con un día sin mexicanos. Está ahorita trabajando en plan B, ya les contará de qué se trata ese proyecto. Pero yo creo que más importante es observar que le gusta mucho inventar nombres nuevos para las cosas que hace y entonces cuando fue caricaturista muchos años inventó la neta física, que es un concepto de la neta física. Cuando estuvo de músico le entró al cuacarrock y al charrocanrol y en la pintura hizo algo que se llama el art naco, que es como el art novo, pero más mexicano. Pues bueno, está en plan B, cortometrajes de animación y un día sin mexicano la versión cortometraje y la versión largometraje. Luis, te digo que desde... en el currículo nada más estaba hasta la ley de Herodes, pero obviamente un mundo maravilloso que a mí me boté de la risa, me pareció una película chingoncísima, me parece que es el nombre técnico que hay que darle a películas así. La mera reina del sur, viva Villa Cabrones. Alguno de esos es mía. ¿De veras no? Pues entonces ¿por qué me mandan esta información? ¿Sí? No, lo estás conmigo. Bueno, entonces mundo maravilloso. Hasta ahí llegamos. Bueno, la ley de Herodes. Pues esto está en el I.M. Es que es un panier. ¿De veras? Pues yo creo que eso sería interesante platicarlo también, ¿no? Porque es como la fuente confiable. Bueno, y obviamente el maestro Casals, ¿más de 40 películas? No. ¿Cuántas? ¿80? 26 películas como director y escritor. ¿Sí? Las últimas, Vueltas de Citrillo, Digna hasta el Último Aliento, Su Alteza Serenísima, Quino, Desvestidas y Alborotadas. ¿Es Paul? Creo que sí. Un aplausito para Paul. Un aplausito. Un aplausito. Un aplausito. Un aplausito. Un aplausito. Un aplausito. Bueno, pues la verdad no quisiera que perdiéramos mucho tiempo y me gustaría que los aprovecharan, que realmente les sacaran jugo a las experiencias distintas algo que tienen en común es este asunto de ser guionistas y directores cosa que se les da muy natural y yo creo que por ahí podría empezar el proceso Bueno, arrancamos con preguntas, allá atrás ¿Dónde están las personas con los micrófonos? Va por aquel lado Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, hola, buenas tardes Sergio, yo quería saber qué pasó con todo el material que grabaste el día de la marcha de los mexicanos en Estados Unidos porque parecía que ibas a hacer otra parte de Días de los mexicanos, pero ya no me enteré de nada Bueno, estamos haciéndola Lo que pasa es que, bueno, a esa le decimos un día sin mexicanos el reality show porque este, Días salió a la calle Lo que pasa es que filmamos en todos Estados Unidos hicimos una convocatoria a cuatro cineastas independientes y tenemos material de todos Estados Unidos Lo que pasa es que ver más de cinco minutos de puras marchas, la verdad es que es muy aburrido Entonces, más bien si hay, es un documental por decir algo más como lo de Columbine O sea que estamos revisando conceptos de orígenes, historia, todo para ver por qué están pasando estas cosas y la idea, más que nada, es que dé muchísima información práctica y actual a todos nuestros carnales de allá que la verdad se la pasan escondidos y aterrados y que sigan siendo poco a poco más visibles para poder defenderse más Pero ahí va, lo que pasa es que es un proceso largo y para colmo ya se nos juntó y ahí viene otra marcha y otro boicot nacional el primero de mayo que yo supongo que ya se pasará a ser el día del inmigrante que no existe ya Muy bien, felicidad Si Dios es Estrada, quería saber, cada sexenio sale una película tuya ha sido Dios con conciencia salió en el 2000 la ley del Odex y después ganó el PAN, las elecciones en el 2006 salió un mundo maravilloso y no pasó nada, lamentablemente y quería saber cuál es tu percepción de las elecciones del proceso electoral del año pasado No, sí pasó algo, y por desgracia creo que volvió a ganar el PAN que es suficientemente dramático como para reflexionar al respecto ¿Cuál es mi opinión? Es muy clara o sea, yo soy de los que sostienen que en este país hubo un fraude electoral un fraude no necesariamente ubicado el 2 de julio sino que se vino preparando creo que lo que ha pasado en el país muy claramente y creo que a final de cuentas el cine pues tiene que ser un reflejo de ello es que llevamos viviendo un proceso de deterioro de 80 años y vemos algunos a los que nos interesa contar y reflejar algunas de estas cosas y bueno, ¿qué opinión tengo de lo que está pasando políticamente? pues que estamos padeciendo una crisis en todos sentidos una enorme crisis social, una enorme crisis democrática y a final de cuentas pues un poco el haber hecho estas películas como parte de ellos pues creo que son solamente una pieza de algo que es como muy importante para el cine y ustedes que son jóvenes creo que tienen como una enorme responsabilidad si algún día llegan a hacer películas pues es también de contar todo esto que a mí me ha pasado mucho con las películas de mucha gente que critica de por qué contar ese lado tan negativo por qué no tener una visión más optimista de nuestra realidad o del país y es que desafortunadamente pues no lo puedo ver de otra forma no sé si con eso queda claro nos gustaría entonces aprovechar como que ya partió el tema de las obras y los motivos personales de cada uno para que cada uno de ustedes nos diga cuál es la visión que tiene a estas alturas del cine de su propio cine y cuál es el motivo detrás de las cosas que hacen y yo pensé, sobre todo pensando así en estudiantes en qué hubieras preferido ahorrar tiempo o en qué sientes que pediste mucho tiempo a estas alturas de tu carrera y que hubieras hecho distinto si hoy estuvieras en los zapatos de los que estaban acá y estuvieras a punto de graduarte ¿por dónde te moverías? me gustaría empezar simplemente de aquí para allá pasando el micrófono muchas gracias bueno yo no tengo ningún sentido hacer cine yo creo que todos ustedes deberían estar en la facultad de medicina ahorita buscando ser útiles a la sociedad de vez en cuando uno cae en la tentación y supongo que de vez en cuando no está mal pero debo decir que realmente no soy el apasionado del cine lo fui era sobre todo un cinéfilo voraz o sea veía tres películas diarias una época, cuatro incluso después el cine ha cambiado mucho entonces tampoco quiero generalizar un momento muy malo del cine hace algunos años y hablo del cine mundial no solo del cine mexicano y no hablo solo de las crisis de producción o distribución que son eternas y recurrentes sino de lo que se estaba contando a mí lo que me gustaba del cine cuando me gustaba el cine en aquellos años era la enorme diversidad la información enorme que recibíamos de formas de vida de formas de sentido del humor de formas de por qué llora la gente en otra parte del planeta eso me gustaba del cine eso en cambio ya ha sido sustituido por otros elementos obviamente por la televisión y sobre todo por internet y en fin todo el desarrollo de las comunicaciones y el cine ha sufrido un poco esa crisis es decir, el cine hubo momentos que significó muchísimo porque hubo una guerra de Hollywood contra el resto del mundo y la ganó Hollywood y el cine durante muchos años significó en una tendencia no solo temática sino de lenguaje etcétera y en eso me aburrió mucho y lo dejé de hacer creo que ahora está resurgiendo y un tiempo acá empieza a resurgir esta diversidad por lo menos en cuanto a la producción de películas eso se nota mucho en los festivales aparecen países que no sospechábamos que fueran a hacer cine algunos que no sospechábamos que existieran y eso me hace recuperar un poco ese gusto por el cine pero el problema es que prácticamente hay que ir a los festivales todavía y no solo en México sino en muchas partes del mundo para enterarse de ese cine sigue siendo dominante el cine hollywoodense sigue siendo dominante un modelo narrativo también hollywoodense etcétera y eso la verdad me parece que si nosotros vamos a hacer cine hay que resistirlo hay que combatirlo hay que hacer otra cosa esa otra cosa son muchas cosas precisamente recuperar esa diversidad temática formal en otros aspectos también triste pues esto de dar una explicación de por qué el cine yo todavía la estoy buscando no la he encontrado yo creo que sigo siendo espectador antes que cineasta y mientras siga siendo yo espectador tendré todavía la esperanza de cumplimentar mi profesión de cineasta lo que siento y lo que veo a mi alrededor en general es que cada vez hay menos espectadores y mucho más consumidores y clientes por la misma razón que acaba de explicar por porque todo está unificado dominado y explotado con la misma intención del cine de hollywood pero de que se sienten ustedes tranquilamente en una butaca y que deglutan las imágenes que ven salgan y no se acuerden de absolutamente ninguna y hayan pasado un rato como dicen ellos entretenidos yo he sido espectador de cine que usualmente no se entretiene sino que participa en la película participa en el sueño del realizador que propone una idea la acepto la combato o o la creo simplemente salgo creyendo en ella creo que es la única forma de seguir siendo espectador y cineasta nada más bueno ¿por qué el cine? ¿por qué hacer cine? ¿por qué querer hacer cine? que es una pregunta que supongo que todos ustedes se la estarán haciendo y creo que habrá tantas respuestas como habrá inquietudes de todos que queremos participar o que participamos activamente o esporádicamente en esta yo creo que el cine a final de cuentas lo más relevante de él necesariamente tiene que pasar por su pluralidad por la necesidad de darle voces a muchos que no los tenemos hay ahorita una guerra declarada de la que han hecho a la que han hecho referencia a Paul y Felipe en la que de pronto sí vale la pena reflexionar sobre todo creo que desde la óptica de jóvenes de ¿para qué hacer cine? ¿sí? hay de pronto esta magia y esta seducción del show business del glamour de la fama cada vez el cine está más en el mundo del espectáculo y de las sociales que en un lugar donde se pueda reflexionar acerca del mundo de hacia dónde va este mundo de cuáles son los problemas que hay en el mundo y creo que en esencia como jóvenes debieron de tener una preocupación sobre lo que pasa en su país sobre lo que hay que decir acerca de lo que está pasando y hacia dónde camina esta sociedad un poco yo he tenido una carrera pues muy atípica porque llegué en un momento en el que nací cuando el cine estaba en crisis pero creo que lo mismo dirán o lo mismo dirá Felipe Marisa y Sergio ¿sí? porque el cine es necesariamente un reflejo del país que se está viviendo si nosotros estamos en un país que tiene una crisis permanente por lo menos para mi generación desde que nacimos ahora el cine ha estado necesariamente en crisis ¿qué estamos viviendo ahora? que creo que se lo preguntarán mucho creo que hay como muchas confusiones alrededor de qué tan bien o qué tan mal está el cine mexicano ¿qué es cine mexicano? porque también creo que ahí podríamos detenernos no ahorita en esta exposición pero sí valdría la pena mencionarlo hasta donde una película solamente la puede nacionalizar la presencia de un director o sin esencia de su contenido esta diversidad del cine de cumplir con requerimientos industriales pero por supuesto culturales por supuesto de información como vehículo de comunicación creo que es como esencial reflexionar en el que el cine no es solo uno y hay muchas voces hay muchas maneras de contarlo y yo lo que creo siento que lo que está pasando en este momento no solo en México sino en el cine del mundo es que esas voces se unifiquen y yo espero que ustedes como jóvenes pues justamente busquen encontrar nuevos caminos y dar nuevos puntos de vista acerca de esta sociedad de hacer donde se encaminen bueno pues yo lo que les puedo contar es como me fui enamorando del cine primero fue que mi papá me llevaba de la mano a ver las películas de vaqueros ahora me doy cuenta que veía John Ford o películas de John Ford de Fox de directores maravillosos y era pues una experiencia maravillosa estar con mi papá de la mano y viendo las películas luego como a los 18, 19 años empecé a ver películas de Pasolini de Berman de Fellini no entendía nada yo todo el mundo decía que buena película y yo salía igual era horrible era horrible pero sufrí el encanto y después me hice antropóloga y vi dos películas o tres que realmente me motivaron a hacer cine que fue pues una película de Zaharty Ray que es un director este otra de Renoir que se llama El Río que es una película que hace en la India y otra fue Mamá Roma de Pasolini en todas ellas encontré lo que había encontrado en la antropología que es que podía realmente llegar al ser humano y entonces un día pasé frente al CCC y dijimos ay mira hay escuela de cine que tal si nos inscribimos y bueno y allí me empecé a apasionar y ahora es como un vicio gracias yo vengo de la caricatura del rock and roll y lo peor que hago es hablar y aparte bueno comparto mucho la misma historia con todos en diferentes partes y lo que sí es muy claro para mí es que cada vez creo en menos cosas cada vez tengo la necesidad de comprobarlas por mí mismo de checar si sí son si no son y hay muchas historias que contar entonces el cine a mí me pasó que me gustaba mucho el cine desde niño había mucho cine en mi familia lo veíamos rentaban películas de 16 milímetros cantando bajo la lluvia cosas así porque Corona y Arau Sergio Corona y mi papá eran pareja de baile músico vocal y vi mucho cine pero cuando realmente me pegó fue cuando fui a ver la filmación del águila descalza y ver cómo se construía todo lo que estaba detrás de hacer una película y me tarda en un cacho tengo 55 años y mi ópera prima la hice hace 3 pero pero siempre me ha fascinado el cine lo que lo que ahora me hace estar más enamorado del cine es que es la posibilidad de que de que llegue tan tan lejos porque mi experiencia con mi única película es que este llegó a mucho más público inclusive del que ha llegado mi música o que ha llegado mis caricaturas y yo creo que eso importa mucho cuando tienes necesidad de de contar historias de decir de hablar de cuestionar sistemas de cuestionar órdenes y pues es todo y lo único que les digo es que no crean nada todo chequenlo no crean nada en la televisión nada en lo que hay en el cine comercial nada chequenlo nada en lo que digamos nosotros por supuesto y bueno y somos independientes porque porque somos independientes de los recursos de la lana en mi caso del buen gusto este de la inteligencia gracias si hoy se estuvieran graduando pero sabiendo lo que sabes hoy y toda tu experiencia a lo mejor incluso por ejemplo la parte financiera que normalmente es algo que no se toca ni en las carreras ni en las pláticas ¿cuál sería tu primer paso en vez de lo que hiciste? ¿cuál sería la diferencia de saber lo que sabes hoy como experiencia como primer paso después de graduarse? como dice el bolero el cimito no es la vida es tan solo vanidad el cimito no es la vida es tan solo vanidad es que la experiencia es que la experiencia no es una cosa que concluye un día la experiencia en el cine y todo lo que hay al entorno del cine es una dependencia es un vicio incorregible inmortal todos los problemas inherentes a la creación de una película a la redacción de un guión al lanzamiento o defensa de la película para que finalmente llegue al público es una experiencia desagradable es una lucha continua y lo único que hace valer la pena de todo eso es precisamente la persistencia en creer en que es la mejor o la única forma de expresión que tienes para decir lo que te duele o lo que hace sufrir o lo que te da gusto no hay caminos cada quien tiene su propio camino y que yo sepa salvo los que tienen como mira hacer mucho dinero y ganar muchos mercados todos los demás los que pensamos hacer un cine para los espectadores y no para los consumidores la experiencia se repite cada día bueno creo que un poco si todos contestamos la pregunta creo que todos pensamos muy parecido y creo que nos comenzamos a repetir entre nosotros este que hacer después de terminar una carrera de cine creo que habrá tantas historias hacia el pasado como hacia el futuro creo que cada cineasta ha escogido un camino cada quien ha encontrado sus propias formas de hacerlo muchos se quedan en el camino la gran mayoría es una profesión que puede llegar a ser muy frustrante muy castrante y de eso tiene que estar como muy consciente todo aquel que se quiera dedicar a este negocio lo he dicho tres veces y le voy a decir una cuarta el cine está como el país y el país no está bien y entonces ¿qué pasa? cuando yo veo de pronto y me dicen hay 400 personas aquí más otros 400 más otros mil más otros en todos los lugares hay una selección que va a ser una selección darwiniana y natural que va a ser muy cruel y que va a ser muy dura para la que tienen que estar muy preparados muchas veces hemos oído y ha sido el caso de Paul y de Felipe que en algún momento han decidido de plano abandonar porque si es un esfuerzo titánico una odisea el querer hacer una película en este país casi casi como querer ser astronauta ahora hay quien lo hace y hay quien lo ha hecho muy bien y creo que tenemos aquí unos ejemplos que realmente pueden ser como un motor para alentar a que muchos hagan esas películas ¿qué pasa? que bueno cada quien vivirá su propio camino ¿qué hubiera hecho yo? ninguna otra cosa seguir haciendo lo que hago y seguirlo intentando todos los días y creo que eso es lo que deben de hacer todos pero por ejemplo sabiendo lo que ya sabes hoy hasta en términos de logística a lo mejor cuando saliste de la carrera hay toda esta parte de la inspiración el romance por el cine y resulta que con los años uno se da cuenta que hay cosas prácticas bobas que entorpecen la producción y que a lo mejor ahorita dirías no sé me buscaría un muy buen productor de nada porque eso es lo que me ha resuelto a lo largo los contratiempos por decirte algo ¿no tendrías un shortcut a estas alturas de algo? mira tendría que hablar solamente de mi experiencia personal porque es el que conozco y creo que escogí y he tratado de hacer el camino en el que creí he sido necio he sido de alguna manera obsesionado por la pasión que siento por el cine que aunque un poco como decía Paul cada día se pierde un poco menos porque creo que el cine hoy en el mundo está también pasando una crisis enorme en términos de contenidos ya no hay esas grandes películas que a todos de alguna forma nos llevaron a hacer cine yo en mi caso pues me vi en la necesidad no solo de formarme como director que al final de cuentas era lo que más me interesaba sino por la necesidad de generar yo mis propios proyectos me convertí en escritor y luego me convertí en productor para poder levantar esos proyectos fui asistente muchos años fui asistente de Felipe entre otros grandes directores de México yo nací en una familia de cineastas mi padre era director de cine entonces fue como un destino manifiesto en mi caso que tuve que hacer una vez que me convertí en escritor y luego en director y luego en productor pues necesariamente me tuve que convertir también en mercanchifle y entonces tuve que empezar a tratar de vender las películas y venderme un poco a mí mismo para tratar de convencer a la gente porque cuál es la materia prima del cine y nosotros que somos muy románticos podríamos hablar de las ideas de los sueños la única materia prima real del cine es el dinero y conseguir dinero para hacer tus sueños tus soluciones para llevar a la pantalla tus ideas cuesta mucho trabajo entonces sí creo que cada quien tendrá que buscar un camino que cómo serán las condiciones porque además no son condiciones estáticas son condiciones muy cambiantes en las que de pronto hay más oportunidades para un cierto tipo de para hacer más películas ahorita estamos viviendo un momento contagiado por este resplandor nebuloso diría yo acerca de para qué queremos hacer tantas películas creo que en este país se hacen demasiadas películas que desde mi óptica no se deberían de hacer pero es eso te lo repito creo que es como una visión muy a partir de tu experiencia de para qué lo quieres ser ¿me entiendes? porque yo estoy seguro que habrá quien efectivamente solo lo quiera hacer para hacerse famoso para ser rico para tener muchas novias que en realidad fue lo que me llevó a mí a que me asesine es lo que yo quería saber me imaginaba me imaginaba bueno yo lo que les diría es que lo primero que hay que defender hasta el final es la independencia o sea que nadie se meta en tu guión más que los que quieres que te den tu opinión que nadie se meta en tu reparto que tengas muy clara no solamente la historia sino el tema que estás tratando que yo veo que mucha gente va a empezar una película y no sabe ni de qué se trata eso me parece muy importante es como la cuestión de que en el país estamos en los últimos lugares de comprensión de lectura yo siento que eso se ve hasta en los cineastas no saben de qué están hablando otra cosa que yo cada vez creo menos es en este mito del cine de autor yo creo que si ustedes están en una escuela aprovechen para para hacer un grupo uno no puede hacer solo las películas se vuelve una carga demasiado pesada hagan hagan un grupo este que tenga las mismas afinidades que puedan amar el proyecto tanto como el director y cada parte del engrenaje como se diga es muy importante el asistente director el escrita el fotógrafo incluso el staff hay que involucrarlo en la película tal vez sea una idea medio romántica pero a mí me ha dado buen resultado y otra cosa que les recomendaría es trabajar mucho con los actores tienen mucho que dar pero no en el momento que estás en el set y que cada minuto es centavos sino antes también ellos te van a iluminar sobre la película que estás haciendo entonces pues yo creo que júntense déjense de las mamadas del glamour del director y pónganse a hacer películas porque ahorita con el video es muy fácil hacerlas y háganla por amor a la camiseta y no por el glamour lo malo de ser el último en la fila es que ya te gano no, una cosa que sí este me ha tocado platicar con muchos chavos aquí en el festival y a veces lo que siento que no tienen bien claro qué es lo que realmente quieren del cine yo creo que algunas veces lo que quieren ser es famosos y ricos no hacer cine y eso hay que tenerlo claro porque si lo que quieren ser famoso y rico el cine independiente no es sí, exacto vete a televisión vete a la televisión vete a hacer otras cosas si quieren ser rico pues vuelven una fórmula de slim o algo así pero si quieren ser cine es otra cosa hay otra necesidad cada uno tendrá la suya pero en la medida que lo definan va a ser más fácil para ustedes avanzar yo a mí me tiene fascinada la democratización del cine con todo el video digital porque realmente cualquiera puede hacer una película lamentablemente también cualquiera puede hacer una estupidez una pendejada una cingadera y nada más porque tiene a la mano los recursos la verdad ahí es donde la gran diferencia es el contenido de qué quieren hablar yo 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 hacía caricatura yo estaba de caricaturista y ese fue un momento muy importante yo empecé a trabajar con Jodorowsky haciendo ilustraciones en la revista Sucesos y la primera vez que llegué ahí me presento a ver qué hago me dice cómo que qué haces qué quieres hacer normalmente en las revistas y en los periódicos te dicen qué hacer te dan la nota te dan el tema fue la primera vez que alguien me dijo qué quieres hacer me pasé como tres meses haciendo doscientos mil cosas y me costó mucho trabajo y hasta la fecha creo que todavía no tengo bien claro qué quiero hacer pues ya Dios descubrió que no era lo que hice ayer no era lo que realmente quería hacer bueno ese ejercicio puede empezarlo desde ahorita y se van a ahorrar cerrar el tiempo bueno una última pregunta que me gustaría hacerles cuál es su su fórmula creativa cuando estás en un momento tienes que resolver algo de un guión o de x cosa todos tenemos como una maña un truco un secreto ejercicio que hacemos para resolver esas cosas que puede ser desde dormir o echarse tres caballitos de tequila me gustaría que confesaran un poquito cuáles son sus trucos para inspirarse cuando están forzados a inspirarse si quieres ahora de allá para acá a ver gracias hijo mío la verdad es que no tengo ninguna fórmula lo único que hay ideas como que las tienes un día de pronto ves algo yo creo que hay que aprender como a ver más allá de lo que hay porque si no vamos si se fijan acabamos repitiendo una historia que ya vimos nada más le hacemos una variación y eso pues no es muy sano entonces lo que va pasando es que tienes una idea observas algo si te ocurre alguna situación las ideas que sobreviven a años a tiempo esas son las las que valen la pena pero realmente no tengo ninguna fórmula bueno cuando estoy como aterrizando un proyecto yo creo que la ensoñación es el mejor camino las mujeres tenemos que hacer mucho trabajo en la casa que muchas veces es muy aburrido y nos la pasamos soñando mientras entonces esos son momentos que tenemos nosotras que a lo mejor ellas no tienen a lo mejor sus trabajos son más divertidos entonces tienen menos y eso es como para aterrizar de lo que quiero hablar y como lo quiero decir y cuando estoy en el rodaje es absolutamente al revés como yo creo que hay días malos para todos en que nada se te ocurre yo hago storyboard y hago un trabajo de mesa adelantado desde el trabajo con los actores hasta secuencia por secuencia hasta el diseño de arte porque creo que la inspiración igual se te da igual se te va entonces como siempre he trabajado con recursos mínimos pues no me puedo permitir bueno mañana le sigo digo si me peleé con mi marido por ejemplo entonces pues lo que hago es tener una disciplina bien rigurosa y muchos meses de trabajo de mesa yo lo que hago es por lo general prendo un cigarro Juan no, mira yo creo que como parte de tu formación como cineasta tienes una obligación de ver todo de leer todo de oír todo porque por lo general suele ser muy difícil encontrar una originalidad creo que hay que buscarla pero es muy difícil y solamente creo que la consigues por momentos muy pequeños yo creo que cuando uno tiene una formación sólida evidentemente cinematográfica en el que has visto la mayor cantidad de cine en el que has aprendido de él porque evidentemente cada vez que tú te sientas frente a una pantalla ahora con las facilidades enormes que nos ha traído la modernidad de que puedes ver la retrospectiva de tu cineasta favorito en dos días seguidos si tienes los recursos para hacerlo porque no es para todos o todo yo creo que abrevar de ello inspirarte en ello tratar de pensar cómo lo hubieran ellos hecho aquellos cineastas a los que admiras cómo hubieran resuelto una situación que te presente un problema de carácter ya sea técnico o dramático y creo que ahí vas a encontrar la respuesta muy sencillamente eso es algo yo o sea que literalmente lo que yo les aconsejo es que se plagien a quien admiren cuando tengan visitaciones yo quisiera resumir lo que he aprendido en 40 años de profesión no 40 películas pero 40 años yo creo que el realizador debe tener una condición de atleta y sobre todo y voy a tratar de sintetizarlo tiene que estar en todos lados al mismo tiempo y no estorbar a nadie eso es lo que creo bueno más allá de estar de acuerdo con lo que todos han dicho pero a fin de cuentas lo que todos han dicho y voy a agregar es que no hay fórmulas no hay secretos cada quien tiene su propio camino como decía Felipe cada quien tiene que encontrar sus propios trucos como tú decías sus propios mecanismos no hay manera de pasar la fórmula a nadie si me preocupa un poco Sergio hablaba de la democratización que se está dando en los medios audiovisuales a partir de las nuevas tecnologías es cierto pero eso también es un gran peligro eso ha llevado en muchísimos casos en demasiados casos a la banalización del cine a la banalización del mensaje a la banalización de los temas de los lenguajes etcétera creo que lo primero más que fórmula consejo como alguno dijo se les puede dar es que confronten sus propias ideas desde el principio si están haciendo un guión que oigan opiniones sobre el guión que se demuestren así mismos que la idea que están ustedes tratando de expresar primero que hay una idea y segundo que valga la pena el esfuerzo que les va a implicar el tiempo que les va a implicar el tiempo de vida que les va a implicar para no perder tiempo en moralidades el otro lado de esta democratización de alguna forma si es que también por un lado por esta democratización de las tecnologías y por otro lado por la dificultad del acceso al lado financiero de cualquier producción hace que sea tan complejo es complicado hacer una película de tres personajes en un departamento una película de época o de complicaciones aparentemente mayores porque el problema está en convencer a alguien de que ponga dinero más que en la cantidad de dinero y eso en sí es un problema muy fuerte muy pesado es el primer obstáculo que se van a encontrar y los van a convencer en la medida en que tengan una buena idea y que tengan una buena manera de contarla y que valga la pena esa idea y como ya se ha dicho muchas veces pero lo repito porque me parece que es lo más importante que no lo hagan ni por el glamour ni por hacerse de dinero ni por hacerse de dinero sino porque esa idea sea una idea que importe ser dicha porque entonces encontrarán en el camino gente que compartirá la idea y si no pues esta darwinización de la que habló Luis lo sacará de la jugada hay un exceso ya de gente que quiere hacer cine también va a haber pronto y empieza la demanda de imágenes para todo lo que viene con internet y con lo que ya está en televisión y las mismas salas etcétera hay una demanda de contenidos como les llaman ahora enorme pero si esos contenidos no contienen nada pues lo único que va a hacer es una banalización de todos los medios que es lo que realmente hacia lo que tiene todo y es lo que deberíamos tratar de contribuir a resistir y que no sea así que no sea tan masivo esa banalización yo creo que me gustaría aquí anotar algo de lo que dice Paul que es muy importante porque si en todo el mundo se habla de esta democratización de las imágenes de la democratización del cine y es una falacia absoluta o sea es como decir que todos podemos ser escritores porque tenemos un lápiz y una hoja de papel es exactamente el mismo ejemplo el tener una cámara de video que nos hayan regalado de navidad no significa que vale la pena hacer una película si no se tiene que decir y una necesidad de decirlo y de comunicarlo a los demás o sea creo que al hablar de que se abarate o no y de que lo tenga el acceso más gente o no creo que ahorita hay una plaga de películas sin sentido justamente por esta falsa idea de la democratización que tendría que ver como si a partir de mañana todos porque compramos unos colores y una hoja de papel todos somos pintores creo que es exactamente la misma correlación que hay al decir yo porque tengo una cámara ya puedo hacer una película muchas gracias ya es la palabra no es democratización lo que pasa es bueno hay acceso hay un acceso que no se tenía antes ahorita con el documental este que estoy haciendo la verdad tengo material de todo yo no hubiera podido armar una producción que cubría todo un país si no hubiera sido por el acceso al video a eso me refiero pero chance está mal usado pero si no hacen la película pues no van a saber si son buenos o si son malos lo que hay que tener es una autocrítica pero pero háganlas para saber si sí o si no y otra cosa yo quisiera aprovechar tengo aquí a dos de mis maestros realmente tres maestros son los que me enseñaron todo Felipe y Jaime Humberto entonces pues gracias buenos días a todos es un placer y un honor tenerlos aquí yo quisiera decirles que todos sabemos que el cine mexicano está en crisis desde hace mucho tiempo todos sabemos que el gobierno pone muchas trabas etcétera etcétera todos sabemos que Hollywood se ha adueñado de la meca mercantil por así decirlo y es muy constante la queja 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 ¿no? de todos ¿no? quejas y quejas quejas ok ya sabemos lo que está mal ahora ¿qué vamos al respecto? ¿realmente qué podemos al respecto? ahorita nosotros que estamos aquí frente a ustedes gente que admiramos gente que queremos nosotros aspiramos a llegar a donde están ustedes creo yo la mayoría de los que estamos aquí ok yo les propongo vamos a crear un puente un puente de comunicación constante un puente entre el espectador y el realizador desde el principio no hasta que nosotros nos graduemos y vamos a buscar oportunidades ya ver dónde nos abren puertas no desde que estamos en la escuela desde el primer semestre que haya una comunicación real vamos a crear una red no sé una página en internet donde todos los cineastas independientes y futuros cineastas independientes de este país podamos estar comunicados podamos aprender unos de los otros creo yo que podemos aprender mucho más de nosotros mismos que de las escuelas que de la técnica que del internet la comunicación personal la comunicación humana es la que realmente nos puede enseñar a ser futuros realizadores y expresar lo que llevamos dentro ¿qué piensan ustedes? lo único que quisiera no sé si la palabra es aclarar o precisar es que no creo en esto que dijiste de la queja no estoy de acuerdo con ti o para nada creo que somos de diferentes generaciones de diferentes formaciones profesionales de incluso de diferentes países y sufrimos del caso de Sergio en cuanto a su obra se refiere no bueno pero para que lo hiciste lo hiciste en Estados Unidos o para que lo hiciste otras condiciones de trabajo en fin y creo que incluso me remito a lo que hemos estado hablando creo que nadie se ha quejado hemos planteado problemas los hemos planteado porque no podemos ignorarlos sobre todo en una conversación como la de este tipo ¿no? no tiene sentido que ustedes los ignoren ok no se han repetido demasiado pero lo que realmente creo que hemos hecho prácticamente todos los presentes y muchísimos ausentes cada quien a su manera cada quien en su momento y cada quien ante las circunstancias que se ha tenido que enfrentar es no solo resolverlo de una manera personal en términos de haber logrado hacer sus películas sino que prácticamente todos hemos participado de proyectos colectivos de trabajo de organizaciones de todo tipo para buscar resolver esos problemas o sea quedarse en la queja efectivamente me parecería infame pero creo que no se ha hecho y creo que ahorita está poniendo un poquito de moda esto de reinventar todo desde cero desde un punto de vista lingüístico el cine parece temático parece que el cine empezó con Tarantino para el mundo no para ustedes para las nuevas generaciones y desde el punto de vista de cómo encontrar fórmulas de producción fórmulas de distribución me remito hasta a cosas con las que yo estuve en contra por cómo se dieron los sindicatos por decirte a lo que en una época fue una pesadilla para nuestra generación porque no nos dejaban entrar bueno pues había que luchar contra los sindicatos son temas de los que no hemos hablado ahora que no tienen nada que ver con nuestra temática o con nuestro lenguaje o con nuestros problemas de financiamiento son las cuestiones por las que hay que trabajar paralelamente a todos los problemas que ya se mencionaron en cuanto a posibles realizadores potenciales realizadores serían ustedes o fotógrafos o cualquier cosa que les interese en la profesión pero paralelamente tengan consciente que van a tener una batalla muy dura para resolver los problemas prácticos de lo que constituye no sé si llamar la industria en el caso de cine mexicano los problemas del gremio para decirlo de una manera más genérica a los que todos ustedes y nosotros independientemente del tipo de cine mejor o peor que cada quien quiera hacer político o no político comedia se van a tener que enfrentar entonces no estoy de acuerdo en el uso de esta palabra queja porque la idea de la empresa es demasiado y me parece que no viene a cuenta me gustaría hacer esta pregunta en especial a don Felipe bueno es un honor tenerlo aquí la verdad para mí y es una pregunta referente a un comentario que hizo alguna vez Jami Humberto Hermosillo donde él hablaba mucho de la autonomía de medios de que él soñaba con ese momento en el que el realizador iba a tener la posibilidad de formar parte de todo el proceso artístico que conlleva el cine usted cree don Felipe que se va a llegar a ese punto con el cine con el cine digital con el video se va a alcanzar esa autonomía de medios que por lo regular a veces el cine no te permite por costos por todos los procesos que implica no es que alguna vez Jami Humberto Hermosillo mencionó y menciona Jami Humberto Hermosillo porque pertenece a esa gran generación de cineastas como la de usted con Ripstein con pues este Fons Leduc todos esos grandes cineastas de los 70 de esa etapa de México una vez Jami Humberto Hermosillo menciona que él soñaba con esa autonomía de medios en los realizadores en el que iba a llegar un momento que él lo anhelaba en el que él iba a tener como que el control total en su obra que no iba a depender tanto de todo lo que implica el cine entonces no sé le hago a usted la pregunta si con el video con los sistemas digitales ahora se va a alcanzar esa autonomía en el artista o sea se va a poder prescindir de ciertas cosas como hay más facilidad obviamente con el digital pero la pregunta es si usted cree que se va a alcanzar como que eso que anhelaba o lo que mencionó alguna vez Jami Humberto Hermosillo lo que tiene que ver con como de algún modo el digital te va a permitir o sea tener una más como una más autonomía una dependencia artística más propia tuya porque no hay tantos procesos y filtros a ver me estás preguntando si el digital presupone más facilidad para expresarte en el audiovisual más control tener más control a través del audiovisual a través del digital que a través del 35 milímetros así es o sea algún modo un control que no implique tanto en el proceso artístico sino todo lo que tiene que ver con lo técnico o sea con todo eso te puedo contestar voy a tratar de explicarme no creo que los formatos tengan que ver absolutamente nada con la calidad yo personalmente creo que el 35 milímetros no está ni a la mitad del descubrimiento de sus posibilidades el negativo yo creo que la mercadotecnia en turno trata de atropellar y rebasar todo y convencer a todo mundo de la necesidad de comprar y de adquirir porque tienen que vender su tecnología y de explicarles que es mucho más fácil que entre cuatro se compren una camarita Panasonic para que es así les va a resolver la película fácilmente lo cual es una mentira enorme no los formatos no resuelven absolutamente nada lo que resuelve las cosas ya lo dijo Paul son la calidad y la validez de las ideas una pregunta personal para Casals para el señor Casals el primer guión que leí fue el de Canoa y yo me acuerdo que quedé muy impresionado ya después años después como los 16 años pude ver la película pero hace unos años me tocó me ver en televisión la matanza de dos policías en México DF en el momento en que la estaba viendo haga de cuenta que volví a ver y no la película el guión de Canoa porque yo me acuerdo que el guión me impresionó mucho y una pregunta que me vino a la mente es si el director de la película estaba viendo lo mismo y qué pensaría en el momento de ver esa matanza de algo que él recreó en cine o sea cuál fue su impresión ante ese momento no lo que pasa es que en el caso de Canoa es una película de terror que se sitúa en el 68 pero el problema del linchamiento en México es una historia de terror que no ha acabado nunca por desgracia la justicia por su propia mano es una actitud de los que vivimos en este país porque la justicia no se aplica y por eso la gente se cobra por su propia mano pero en el caso de la similitud de que me estás comentando lo más grave de la aplicación del linchamiento es que está a la vuelta a la esquina en los tiempos de Canoa antes de Canoa en Clahuac y en muchos otros lados sin que se haga mención de ello ¿es eso lo que querías que te contestara? Ok Esta es una pregunta para Luis Estrada me gustaron mucho tus dos últimas películas que es La ley de Herodes y Un mundo maravilloso Gracias La pregunta es el humor político y la ironía en tus películas ¿cómo te refleja? ¿por qué esa forma de narrar? y otra segunda es ¿por qué utilizaste el mismo reparto en las dos películas? Ah, porque ahora que Cuauht le hablaba acerca de los consejos que les daba es que para mí la mejor manera de hacer películas es hacerlas con mis amigos y entonces ahí sí en el caso de repetir los repartos y no solamente en La ley de Herodes y en Un mundo maravilloso sino en todas las anteriores desde mi cortometraje he procurado trabajar siempre con la misma gente atrás de la cámara y adelante de la cámara si hay alguien que se vuelve indeseable pues no lo vuelves a llamar pero no ha sido mi experiencia digo, hay actores con los que han estado desde mis cortometrajes como Pedro Armendariz Daniel Jiménez Cacho o Damiano Alcázar y un poco la otra pregunta es porque yo cuando decidí contar estas historias que obedecen necesariamente a una inquietud que tengo sobre lo que pasa en este país el buscar el tono el buscar el estilo en encontrar cuál era la mejor manera de comunicar eso que yo quería decir y cuando les decía refiéranse siempre a lo que han visto a lo que han leído yo creo que la sátira es un medio idóneo para hacer este tipo pero esa es mi visión muy personal más allá del realismo más allá del naturalismo a mí me interesa mucho la sátira, la farsa, la parodia un poco por toda esta influencia de los caricaturistas que ha habido en este país de los grandes sátiristas que ha habido en la literatura y en el cine mismo entonces creo que eso es un proceso que también nace con la creación de la película en el momento en el que tú encuentras un tema una idea y comienzas a desarrollarla tienes que ir como que buscando ese tono tienes que ir buscando esa voz que te va a permitir comunicar de la mejor forma posible y yo nunca he sido demasiado creyente sí como espectador pero no como autor probablemente por falta de capacidades en comunicar realistamente las historias siempre me ha gustado más tratar de manejar un mundo hay un libro de Vargas Llosa que escribió alrededor de García Márquez ahora que se cumplen sus 80 años que se llama La historia de un decidio que habla acerca de la posibilidad del autor de usurpar el lugar de Dios un decidio es un crimen de Dios y entonces en la medida en la que tu megalomanía como la mía te lo permita y puedas usurpar ese rol divino y puedas tú crear un universo a tu imagen de semejanza entonces tú determinas los límites tú determinas las fuerzas que están luchando hacia el interior de tu historia y encuentras también esa voz que te permite decir de la mejor manera por la que tú crees porque hay mucha gente que me ha dicho y no hubiera sido mejor acercar mucho más a la realidad los temas que tocas que son temas que creo que a todos nos preocupan y bueno yo creo que para eso habrá otros cineastas que los podrán contar ya sea en otro tono o en otro estilo pero para mí en lo personal ese es en el que me siento más cómodo ¿qué tal? buenas tardes señores pues yo nomás quería hacer un comentario un poco personal ahorita había escuchado un comentario de parte de ustedes de que habían dicho de que no era o sea que un cineasta y un autor más bien un escritor no se hace teniendo un papel en mano con un lápiz que prácticamente necesitamos tener una idea para poder adaptarla a lo que es lo fundamental pues de lo que nosotros queremos hacer pero yo creo aquí que si es importante mucho la teoría pues para nosotros lo que pretendemos ser cineastas pues es importante la teoría pero también creo que es importante la práctica y yo pienso que también vale la pena cometer estupideces en este en este lo que es en nuestro medio pues es importante cometer estupideces porque gracias a esas estupideces aprendes algo bueno y te das cuenta de que en qué fallaste y en qué no fallaste y yo pienso que a todos ustedes que están aquí en este foro de que si quieren hacer un corto o algo así aunque no tengan deben de tener una idea obvia pero si quieren intentarlo yo creo que deben de hacerlo aunque no importa que se caigan sino que se levanten y solo se sacuden y seguir adelante pienso yo perdón me parece que dentro de lo que ellos comentaban era este proceso autocrítico o sea si se trata de experimentar todo lo que se pueda pero se trata de que ese experimentar tenga algún propósito de crecimiento a lo mejor de pronto hay la estandarización de esta es mi idea y como no quiero la opinión de nadie me sigo y me sigo y está haciendo lo mismo que otras personas ¿tenemos alguien por acá? Sí Sí, buenos días gracias por estar aquí tenemos aquí una mesa de cine de contenido social en cuanto a las problemáticas que tenemos aquí en México y con respecto a esto por ejemplo en la ley de Herodes en cuanto a la relación que se daba en ese momento histórico en cuanto a la política ¿qué tanto influye en el director estos cambios que de repente se dan aquí también en nuestro país recordando este asunto que a través de tu película pudo haber un cambio dentro de toda esta política para cambiar el contenido de estas elecciones si recordamos en tu película los pink que entregaba este personaje entonces tenían tres colores después se cambia al color azul y nuevamente por ejemplo aquí en un día sin mexicanos esta política que se da con nuestro país ¿qué tanto influye después en el mismo director esos cambios que de repente dices híjole a lo mejor como ahorita lo dijo el señor Ruiz pues ahora ya tenemos de nuevo el pan por desgracia o en este sentido o todas esas películas que han sido encasilladas como las películas del señor Ledoux que no vemos en la televisión como directores ¿cómo sienten que no han sido tomados en cuenta y que no ha salido hacia el pueblo esta información? o el señor Felipe Casal con sus películas de canoa todos estos contenidos sociales entonces a ustedes también ¿qué tanto los ha afectado dentro de ustedes mismos y dentro de su entorno familiar? bueno yo nada más que te conteste otro porque no quiero quedarme con el micrófono pero sí dijiste algo que me preocupa mucho que es que la ley de Lodes pueda haber tenido algo que ver aunque sea en mínima proporción en el que en este país haya habido un cambio y sobre todo por el resultado del cambio que no quisiera cargar con ese San Benito nunca en mi vida este no yo creo que el cine tiene muchas muchas formas de comunicar pero la mejor de las películas o la peor de ellas nunca va a poder compararse a la experiencia de vivir en un país la experiencia de padecer un país si alguien cree que una película puede cambiar como en este caso lo mencionabas tú la intención del voto si es alguien que está haciendo una reflexión muy simplista pero la gente no es tan tonta y yo creo que la gente a final de cuentas que padece que sufre que de alguna manera tiene las consecuencias de estar viviendo en una sociedad como la nuestra es muy difícil que pueda asumir la decisión o dejarse manipular si no sería probablemente el medio más poderoso del mundo y no lo es la televisión si tiene poder de hacer eso el cine difícilmente pero alguien más es que estoy de acuerdo con lo que dijo Luis no hay que mitificar las posibilidades del cine pero tampoco hay que menospreciarlas es decir se ha dicho también mucho que toda película es política pero es importante que sea conscientemente política de izquierda a de derecha no estoy tratando de reivindicar ninguna posición yo prefiero un cine de derecha abiertamente planteando sus posiciones y que no las oculta a un cine que es de derecha sin darse cuenta que lo es que es mucho de lo que se está haciendo ahora en México y no solo en México tiene esa tendencia mucho se dijo durante la época en que se ha hablado de un movimiento latinoamericano de cine del nuevo cine latinoamericano etcétera de que estaba sobrepolitizado yo no creo que haya estado sobrepolitizado yo creo que los cineastras no solo de México sino sobre todo de América Latina estamos politizados simplemente por vivir donde vivimos y por politizado no quiero decir que militen en un partido que tengan una participación política activa de otro tipo extra cinematográfica digamos creo que nos formamos más leyendo los periódicos que leyendo novelas aunque leamos novelas o literatura de cualquier tipo y si no leemos el periódico que deberíamos de leer nos politizamos por la misma realidad una historia de amor en América Latina generalmente está contada con su contexto por lo menos sugerido y condiciona la historia de amor una película de humor está condicionado el humor bueno un caso muy de Sergio o el de Luis y hasta diría hasta el de Cantinflas es decir yo creo que esa claridad el intento de claridad porque claridad sería pedir demasiado para nosotros mismos ese intento de claridad de en qué realidad social en qué realidad económica en qué realidad política nos estamos moviendo como punto de partida para plantear cualquier historia es necesario va a enriquecer el trabajo que hagamos en cualquier campo para comedia o para drama o para una comedia musical o lo que sea y que si no lo hacemos simplemente estamos perdiendo un material tratando de hacernos huelles porque en realidad la presión está ahí la temática está ahí y nuestro público nuestro público natural lo sabe también se habla un poco esto del fenómeno tú lo mencionaste en algún momento de tu participación lo sugeriste del cine como fenómeno popular y creo que el cine ha cambiado como fenómeno si lo tomamos hasta la distribución y hasta su público y que lo que se entendía por popular en la época de oro por ejemplo el cine mexicano ha cambiado muchísimo y que ya no es popular en ese sentido es caro ir al cine las salas son para la clase media y los cineastas cada vez más provenimos por lo menos de la clase media sino de clases adineradas por lo mismo de la dificultad parte del darwinismo al que se referencia Luis tiene que ver con eso muchos cineastas no van a poder seguir siendo cineastas porque implican condiciones económicas de vida que no necesariamente las van a tener y poder soportar se ha dicho también mucho la cantidad de primeros largometrajes que por ejemplo se están dando en medio que es producto de esta democratización o como se le quiera llamar de los medios y también del hecho que siempre ha sido así que un estudiante que sale de la escuela que ya hizo su grupo como decía Marisa tiene sus cuates son los fotógrafos no se han casado no tienen hijos los actores los sacan de por acá por allá incluso actores conocidos que pueden estar expuestos una vez para trabajar gratis en no sé qué película pero ya la segunda película pues ya sus propias condiciones económicas cambiaron y dificultan muchísimo el asunto entonces todo esto modifica también las obras que se producen no 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 es nada más lo que uno quiera es lo que uno puede hacer y lo que tiene sentido hacer en función de estas condiciones que es otro público otra forma de distribución cuando hace un rato se hacía referencia a Javier Humberto Hermosillo y tú mismo lo dijiste como sueño tenía que las nuevas tecnologías le permitieran más control en su trabajo bueno se lo han permitido la historia lo demuestra su historia lo demuestra en la posibilidad de hacer más películas he hecho un montón de videos en los años recientes pero no sé si ustedes los han visto yo no y creo que nadie los ha visto porque no tienen porque no tienen salida de distribución y tenemos que entender el cine como el fenómeno que va desde la idea de la que hablábamos hasta que haya un público que la vea porque si no no existe acá van a contestar otra cosa respecto a cómo una película influye obviamente con lo de un día sin mexicano me me dijeron que era profeta la verdad no la verdad es que creo que una parte del trabajo que hacemos los cineastas los artistas es como nada más hacer hacer visible lo invisible pero son las cosas que están ahí o sea no es de la nada inventas ay si te desaparecen los mexicanos obviamente era un malestar que yo personalmente estaba sufriendo o sea yo me sentí discriminado no hablaba inglés estaba en un país ajeno donde te ven mal una serie de cosas y tú eres un reflejo de lo que decía Luis nada más agarras lo que estás viviendo y en este caso no sé a lo mejor lo que tomaron es el eslogan pero no es que yo también una película no cambia una situación política aunque sí sirve para que la gente ponga ponga atención a ciertos puntos y a las cosas que les toca hacer yo diría que el poder de una película es que puede abrir un diálogo y el poder del cineasta o del artista es que tiene como esas antenitas de recepción para a veces milagrosamente no con cada película sino de vez en cuando captar lo que está pasando en la sociedad a veces voy a festivales y todas las películas se tratan de lo mismo y claro no es que me hayan copiado mi película sino que está como en el aire incluso a nivel mundial entonces pues esas antenitas hay que tratar de sacarlas y a lo mejor se te hace el milagro que en una le atina oye a lo mejor un buen ejemplo sería el trabajo de Michael Moore como que no puedes creer que se relija Bush cuando uno como mexicano ve la película y dice no, eso va a cambiar los Estados Unidos y sería un buen ejemplo de lo mejor de los alcances y los no alcances de una propuesta ahí atrás tenemos a alguien buenas tardes bueno estamos casi todos conscientes yo creo de los vicios las trabas y las limitaciones que implica solicitar y utilizar recursos públicos en la producción de una película mexicana acerca de la independencia que hablaba Maris ¿se puede lograr esa independencia total trabajando bajo esta situación de los recursos públicos? ¿se puede lograr la independencia real? pues yo lo que he sentido en los últimos años que no había sentido en otros años es que los recursos públicos los inactos los sacamos generalmente del insinio entonces claro que siempre se puede cabildear pero lo que pasa es que los jurados no son gente del insinio sino que van cambiando entonces claro que cada grupo de jurados puede tener un gusto distinto uno a lo mejor te aprueba tu proyecto y otro a lo mejor no te lo aprueba ¿no? pero sí siento que ha habido en el insinio una cierta cosa de tratar de democratizar la cuestión de los de los dineros y también realmente se están produciendo mucho más películas para gente nueva que incluso para los que tienen dos o tres películas y que pues sería padre seguir viendo sus trabajos entonces en otras partes del cine te diría la academia o en otras partes siento que ha sido un proceso al revés antes todos los cineastas podíamos participar en elegir los los que iban a tener los arieles ahora cada vez es los que ganaron el año anterior entonces los que ganaron el año anterior ya van a ser amigos de los que les dieron los premios y así se va dando o en otras partes pero siento que en el cine sí ha habido cierto progreso la academia que antes todos los podíamos votar y ahora nada más los que han tenido una ariela de esta sala ¿cierto o no? o hace dos años cuatro claro que es cierto están las reglas ahora pueden votar ahora pueden votar en la academia los miembros honorarios de la academia que son cuarenta y tantos los miembros activos que son otros cincuenta y los miembros que han ganado un ariel en los últimos tres años en todas las categorías que suman otros cientos otros cincuenta ¿por qué antes todos los cineastas podían votar? porque antes exactamente los estatutos no estaban creados correctamente pues yo creo que la academia te va a enviar los estatutos anteriores y los estatutos actuales yo no yo votaría por ejemplo porque en la academia no votaran los que tienen intereses o proyectos o familiares no votan no votan no pero como están allí cabildean o sea no nos hagamos tontos tampoco no es cierto buenos días yo tengo una inquietud yo siento que el fenómeno este del cine pues implica el hecho de que la gente vea las obras la mayor parte de la gente posible que vea las obras yo yo veo y o sea es un fenómeno que no se puede dejar de de ver que pues estamos aquí o sea al norte tenemos un vecino que en esto del cine pues es tiene mucha influencia ¿no? sobre todo mucha gente en México prefiere ir a ver una película hecha en Estados Unidos que ver una película hecha en México por mexicanos pues y veo también que las películas mexicanas se ven mucho en los festivales ¿no? pero pues casi no se no se sacan no se distribuyen y luego el lenguaje se hablaba también del lenguaje que hay que crear el lenguaje en los mexicanos ¿no? y viendo esta competencia contra el lenguaje audiovisual que tienen los gringos este ¿cómo poder hacer o sea para que se para que la gente vea al cine al cine mexicano ¿cómo cómo convencerlos de que prefieran una película mexicana? no sé o sea si alguien puede contestar esto a ver te contesto un poco pero tomando como varias reflexiones que creo que pueden ayudarnos a aclararnos ¿sí? el cine es una cadena muy larga que pasa por diferentes procesos ¿sí? ustedes ahorita están en el momento de formarse para ser directores supongo fotógrafos supongo que también habrá editores productores pero el cine es una larga cadena que no termina a la hora de hacer una película el cine también en un determinado momento del proceso se convierte en una mercancía y esa mercancía en un sistema económico de libre mercado ¿sí? con el perfil que tiene la política que se ha implementado en este país por los pasados 30 años por decirlo menos ¿sí? ha privilegiado esta especie de sangría esta especie de masacre sobre ciertos áreas de la economía entendiendo que el cine también puede formar parte de la economía de un país cuando tú hablas de esto tú piénsalo no nada más alrededor del cine piénsalo alrededor de muchas otras cosas o sea si el gobierno decide firmar un tratado de libre comercio y decide abrir las fronteras a todo tipo de productos incluyendo la cultura además cosa curiosa México es el único país que lo acepta en esta triple negociación en dejar la cultura desprotegida y las industrias culturales entendiendo al cine como una de ellas ¿sí? evidentemente esta cadena de la que te hablo llega un momento en el que se va a formar un embudo en el que las reglas no las va a regir ni la calidad ni el interés del espectador sino aquellos que son los dueños de esos canales de comercialización de difusión y de comercialización ahora no es un caso aislado o sea tú lo ves con todo tipo de mercancías hoy porque es más barato comprar zapatos chinos en los tianguis a costa de la industria del zapato mexicano pero escoge el producto que quieras cuadernos, lápices, vasos entonces creo que obedece un fenómeno mundial ¿qué se puede hacer? mira utópicamente habría maneras de hacerlos creo que el problema está en un modelo económico que ha permeado y que justamente lo que pretende es cancelar esas pocas y ni siquiera pasa por el terreno estrictamente de denuncia política o de crítica social pasa simple y sencillamente porque ese mercado tiene dueños y esos dueños de ese mercado tienen reglas muy precisas sobre lo que quieren que se proyecte en ese mercado quieren saber qué condiciones son las que se les van a dar a aquellos que aspiran a ingresar ese mercado y en la medida en la que no haya circuitos alternativos o formas de salir pues tienes que jugar con esas reglas porque hoy comprar un boleto tu espectador que no está involucrado en la problemática del cine y bueno te cuesta lo mismo entrar a ver una película mexicana que entrar a ver una película de 200 millones de Hollywood y a final de cuentas creo que se remite al modelo de país que tenemos y ahí es donde es un fenómeno mucho más complejo que creo que difícilmente se puede resolver solamente aislando el fenómeno del cine y decir por qué la gente no va a ver más películas mexicanas pues porque creo que el modelo de país no permite como tampoco permite que haya más zapatos mexicanos de otra clase una pregunta más pero para todo el grupo ahorita he estado viendo que tienen cierta preocupación bueno por la entrada del cine digital que esto se democratice demasiado como para que las cosas se hagan más vulgares ahorita lo que estaban hablando sobre las votaciones que se dan si se abrieran las votaciones no sería tan bien como un tipo de democratizar para todos el cine y aparte otra cosa que me he fijado que no han comentado no tienen miedo de que bajen sus películas de internet digo porque eso es la piratería es lo que ha democratizado así gracias esa es la pregunta a ver la piratería la piratería en mi caso personal con la música y con el cine resulta que la piratería no es necesariamente mi enemigo porque la industria está armada de tal forma que a mi me vale madre si se venden más DVDs o más discos nunca me llega a mi nunca como artista como autor como compositor como director a mi ya no me afecta nada y en cambio si me a mi me emociona que se vea mi película en todas partes o que se oiga mi música en todas partes para eso la hago para eso trabajo para eso yo sé que la bronca es que está muy mal estructurada la cadera o sea que a los productores se hace zapatos un ejemplo los zapatos si tú haces zapatos y tú sabes que va a llegar a una zapatería el producto y que se va a vender y que de eso vas a recuperar tu lana pues haces más zapatos pero si en el caminito se queda toda la lana y al productor le queda ya nada más una partecita y ya al autor los autores menos entonces ya es una cosa mucho más compleja entonces en mi caso personal yo no tengo conflicto con eso por eso porque para mí es más importante que se vea mi trabajo entonces con la música me pasó lo mismo acabé comprando mis discos a los piratas pero los discos estaban hechos por Sony Music o sea no eran discos piratas eran hechos empacados con el cuadrimento original se los vendía directo la compañía y a mí claro a mí nunca me decían no se vende entonces yo creo que es un problema la estructura está totalmente en crisis y ahí sí comparto esa visión sí por ejemplo de los DVDs nunca nos o de los VHS nunca nos dan cuentas a los cineastas los derechos de autor son ridículos vas y cobras dos mil pesos ¿no? entonces pues si lo que queremos es que vean nuestras películas pues que padre que estén en el suelo si si que no estuvieran en el suelo nos permitiría hacer otra película pues entonces a lo mejor tendríamos otra posición pero en realidad este lo que nos dan de la taquilla no nos permite hacer otra película entonces yo estoy de acuerdo con José pero no se cambie esto tenemos tiempo de una pregunta más una cosa más además yo quisiera que hubiera cines como cuando yo era chica de los de cuentantes eran de cuatro pesos pero que hubiera cines para todos los bolsillos entonces de alguna manera la piratería lo que está haciendo es este yo estoy segura que si hubiera cine de doce pesos la gente preferiría ir al cine a ver nuestras películas que comprarlas en piratas claro que se pudiera hacer, han hablado con gente muy importante, me gustaría saber su opinión de esa propuesta y si se suman o la rechazan o solo se quejan o qué. Voy a tratar de contestarte de la manera más clara y más precisa, las opiniones muy respetables de los tres cineastas que has mencionado son cineastas que trabajan en el extranjero, son cineastas mexicanos de indiscutible talento que viven, trabajan y pagan impuestos en otros países, hacen películas extranjeras, tienen derecho a tener una opinión sobre el cine mexicano desde la distancia donde están. Las películas mexicanas se hacen en la trinchera mexicana, por cineastas mexicanos que también tienen otro tipo de opiniones, pero no hay que equivocarnos, las opiniones de estos tres cineastas que tú mencionas para el futuro del cine mexicano están vistas por ellos a la distancia de donde viven. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho a ellos les ocurrió lo que muchos de ustedes, más bien de lo que vienen platicando ustedes, ellos tuvieron una ópera prima mexicana y tuvieron la oportunidad de ir al extranjero, pero el hecho es ese, se conoce la problemática de que la política no se da los recursos suficientes, los empresarios no le quieren entrar, muchos problemas. La pregunta es, ¿cuál es su opinión? O sea, ¿cuál es su propuesta para resolver eso? ¿Están de acuerdo con las propuestas que hicieron esos vecinos? Lo que siento es que no hay una propuesta, no estamos aquí para hacer una propuesta y yo no siento que haya una propuesta de los tres, concretas y puntos y todo, nada más hablan de que hay estas broncas. Yo creo que mucho de lo que se ha hablado aquí, lo que decía del tratado, el tratado de libre comercio nos tiene jodidos y luego un gobierno al que no le interesa la educación, no le interesa la cultura, no le interesa que se sepa nada más que lo que deciden poner en televisión, que está totalmente manipulado. El cine que se hace, el cine que hemos hecho, de alguna forma no ha sido censurado, bueno, yo lo hice allá, pero hay mucho más chance de decir otras cosas y los problemas son muchos de los que hablamos aquí, o sea, no hay… mira, en España, en Argentina, en Brasil, en Francia, en Italia, hay leyes que exigen que haya un porcentaje de los cines dedicado al cine nacional, hay leyes que cada vez que entra una película extranjera le cobran un impuesto, ese impuesto va para un fondo que para hacer cine nacional, o sea, eso es lo… todas esas leyes, por eso es que España produce un chingo de películas, Argentina también, países que… o sea, Argentina que no tiene una economía… que tiene una economía más chiquita que la de México produce muchas más películas, pero hay toda esa estructura, lo que tenemos es que aquí luchar es cambiar esa estructura, ojalá lo podíamos acabar con el tratado de libre comercio, pero todo pinta con el nuevo presidente, su presidente, de los que votaron por él, que vamos al revés, vamos a… ya nada más nos van a cambiar el código diario del teléfono y vamos al estado treinta y… digo el cincuenta y uno, ¿no? Entonces, la verdad, no le veo pa' cuándo y creo que va a seguir… vamos a seguir chingándonos. Ok, hay una más ahí. Hola, pues yo creo que es muy fácil decir que el gobierno tiene la culpa, que no nos da apoyo y que por eso el cine mexicano no se ha desarrollado, yo estoy estudiando cine en Costa Rica, un país que es contrario de aquí a México, que tenemos apoyo, en Costa Rica no hay ejército y realmente es como una pasividad de la gente que no hay cine y aquí que hay mucha gente que hay orgullo, que realmente somos como muy incongruentes. Entonces, más que nada en las películas de, no sé, un mundo maravilloso, la ley de Herodes, uno ve más allá de los sistemas y todo eso, que yo viví toda mi vida aquí, solo me fui a Costa Rica, que realmente somos incongruentes porque decimos, no, el gobierno tiene la culpa, esto, esto, esto. Y realmente nosotros tenemos la culpa porque el TLC pasa por nosotros, porque nosotros vamos a comer al software, es igual, totalmente, hay una incongruencia, también hay que adaptarse. Por ejemplo, este, no sé, la ley, la ley del cine mexicano, ¿no?, que tenemos cierta área para la proyección nacional. Nadie va a ver la proyección nacional, todos van a ver, no sé, Spider-Man y así. Realmente pienso que hace falta ser más sensibles en el sentido de qué estamos haciendo nosotros realmente para aportar no solo a un cine mexicano, sino a un cine latinoamericano. Yo lo estoy viendo como en Centroamérica, que siguen mucho al cine mexicano, es como lo más cerca, lo admiran mucho. Y es cierto, yo soy orgullosa, pero a veces tengo acá en mi país y veo tanta incongruencia como en lo de Oaxaca. Realmente siento que es muy fácil quejarse, pero también hay que ser más congruentes. Perdónenme, pero la conciencia social no es quejarse. Y nosotros en nuestras películas estamos trabajando sobre eso, no estamos hablando de pendejadas ni de vanidades. Entonces eso de que nos estamos quejando, pues a lo mejor son ustedes, necesitan pensar un poquito más en el país que tienen realmente. Bueno, pues son ya las dos de la tarde. Me gustaría agradecer muchísimo a ellos con un gran aplauso por haber estado aquí y compartir con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes también. Gracias.